Buenas, aquí Conan, un día más, terminando de hacer el análisis de todos los ejércitos que participaron en el ETC y hoy vamos a darle un vistazo a demonios. Los demonios, yo sinceramente esperaba una mejor actuación en el ETC, pensaba que iban a estar muy por encima de lo que realmente sacaron. Me daban una sensación de que tenían listas muy sólidas y que podían hacer mucho daño tanto en magia como en combate. Pero cuando lo he estado mirando un poco más en profundidad, los resultados no han sido para nada lo que yo esperaba. Creo que han estado un poquillo por debajo y realmente en el top 10 tampoco han brillado en exceso. Bueno, 21 participantes de 36, o sea, en torno a 2 tercios, lo cual está bastante bien. De estos 21 ejércitos, 8 estaban en el top 10, es decir, casi la mitad de los que llevaron demonios acabaron en el top 10, lo cual no habla nada mal del ejército porque de los 10 del top hay 8 con ellos. Y de hecho, primero, segundo, tercero, cuarto los llevan, lo cual es muy significativo. Solamente no los llevan ni Italia ni la República Checa, lo cual indica el poder de esta lista, de este ejército. Creo que aunque los resultados no hayan sido tan buenos como se podía esperar, a lo mejor el enfoque que yo tenía inicialmente era erróneo y son listas no tanto para hacer muchos puntos, sino para tanquear y demás, así que sea como fuere, están muy presentes en el top 10 y su media de puntos tampoco es horrible, no es mala, yo pensaba que iban a hacer más, pero no es nada mala. Si nos fijamos, su media de puntos por partida es 9,98 en torno al empate y con 59,86 de media en el torneo en general, lo cual se acerca un poco a esa suposición de más tanqueadores y demás. Su porcentaje de victorias, empates y derrotas tienen un 48 de victorias, un torno al 8% de empates y un 43 de derrotas, lo cual no es espectacularmente bueno, pero no es malo. Es decir, es bastante equilibrado, un poco por encima, pero bastante equilibrado. En cuanto a sus posiciones, hubo alguno que lo he usado bastante mal, 285 de 288, y este 31 creo que no es verdad, porque creo que el turno keeper cuenta la posición de Coco Freeze como demonio y esta posición está tomada de ahí y creo que no es ahí, sería algo más baja incluso. Algo más baja, que eso ya sí que es bastante peor, porque ya nos alejaríamos de los primeros puestos aún más. Fijaros que salvo la zona de abajo, el 80, 64 y 48, de estos tres últimos, después vendría él. Y obviamente eso no es muy bueno, es decir, su capacidad para hacer muchos puntos no fue muy alta. Vale, si nos vamos a la clasificación general, como ya os digo, aparecen en 8 equipos, salvo la República Checa e Italia, todos los demás los llevaban. Con mejores o peores resultados, pero los llevaban. Ya os digo que esto hacen ver que todo el mundo, cuando estuvo haciendo el análisis de qué ejército es llevar, se encontraron con qué demonios, era una muy buena opción. Ya os digo, de 21, 8 estará en el top 10, es muy impotente, es muy interesante. Bien, empezamos por el belga. ¿Qué nos traía el amigo belga? Las listas en demonios, con la actualización y los cambios que han ido sufriendo, pues la verdad es que la variedad de las listas es razonable, tampoco es increíble. Hay algunas cosas que se pueden sacar factor común, como la ausencia en casi todas las listas de grandes demonios, de monoteanas en personajes, la mayoría ha tendido a llevar bichos que se pudiesen meter dentro de unidades, entonces las cortesanas, los devoradores, la patata, eso no se suele ver mucho, pero bueno, ahora echaremos un vistazo a ver las diferentes listas, hay de todo, pero bueno, la tendencia va más a eso. Bueno, el belga, nos lleva una lista con un Kulima, llevaba un Harbingar normalito, dos de Succubis, las tres serpientes con campeón, dos de Furias, dos de Diablos y un carro, un carro gigante, ¿vale? Porque era el Gen of Legend, 340 puntos. Una lista razonable, 4 scoring, tenía al Kulima como máster y luego lo tenía al otro adepto de Divinación, quizá un pelín corta en magia desde mi punto de vista, porque el Kulima mola, pero no termina de hacer muchísimo daño, es decir, apoya bien y siendo un máster está guay, pero desde mi punto de vista como máster se me queda corto el Kulima, pero bueno. Es verdad que luego llevaba las serpientes, los aulladores con campeón, entonces al final tenía una cosa de magia bastante maja, pero no sé, se me quedaba quizá un pelín cortilla. Llevaba veneno en los dos, no sé si es que estas succubis tenían venenos, lo cual era bastante interesante. Bueno, los resultados de este señor, pues aquí los tenemos, es de los demonios que lo hizo razonablemente bien. tenemos un 16, un 13, un 11, un 13, un 5 y un 10, por lo cual, solo tiene una derrota, un 5, además creo que esta ronda es la de Alemania, y lo cual no es bueno, pero por lo menos solo pierde contra el ganador del torneo, y todo lo demás pues son resultados buenos, razonables, así es que bastante bien, la verdad es que bastante bien. Vamos a echarle un vistazo, como son muchos, para que no se haga muy largo y muy pesado, lo que voy a hacer es, los que vea que sean más interesantes pasaremos, pero los que no, pues avanzaremos y ya está. Entonces, bueno, contra Naciones Unidas, no le vamos a dar mucho más valor, ganó, aquí está, 16, 4, pues bueno. En la siguiente ronda, que ya jugaron contra Austria, a Austria tampoco le vamos a dar mucho valor, en este caso también ganó, vale, adelante. Ya contra Estados Unidos, que tiene un poco más de importancia, le ganó 11, 9 al Fuerzo Oscuro, de acuerdo, no está mal. Rusia, que ya sí que es top 10, ganó 13, 7 a Juan de Vampiro, lo cual está muy bien, así que, un buen resultado. Siguiente, ya nos vamos contra Alemania, y contra Alemania es cuando pierde 15, 5 contra Reyes, lo cual le vamos a dar valor, porque, bueno, es una derrota, todo el equipo perdió menos Pascal, y, bueno, pues ya está, pierdes y pierdes contra Reyes, tampoco se, se le puede pedir mucho más. Es muy sangrante, ahora lo veremos, porque jugaron el Reyes, Demonios y el Demonios Reyes, y perdieron los dos, y eso, eso cuando pasa en equipos, si alguno ha jugado a algún equipo, eso es de las cosas que más duelen, o sea, jugar el mismo matchup, y que los dos lo pierdas, eso duele mucho, eso duele muchísimo. Y nada, y en la última ronda, jugando contra México, empataron, ¿vale? Contra, contra el Fos Oscuros. Ya os digo, muy buen torneo, de la parte alta, de los mejorcitos, ¿vale? Así que, muy bien por parte del, del Belga, ¿vale? Bien, al Belga ya, lo tenemos finiquitado. Eh, siguiente, nos vamos con, con Australia, la tenemos aquí al ladito, el australiano, se le dio un poco peor, ahora lo veréis, ¿vale? Vamos a ver la vista, y ahora vemos los puntos. Solo lleva un personaje, que era el Kulima, lo lleva con, con, con Spike, de dominante, eh, lleva a 29 mil midones, 10 diablillos, de estos, 10 horrores, eh, 5 diablos, 4 yuggies, un Hope Harvester, los, los gremlins, yo creo que esta unidad, es la unidad estrella de monos, junto con los mastines, que lleva detrás, 7 mastines, un, otro carrito, eh, 3 aulladores, con campeón, y unas furias. Eh, bueno, lleva una década, por así decir, Lleva muchas novedades diferentes, el, gran bloque de mil millones, que entiendo que iría el Kulima, y, y bueno, no sé, incluso podría meter al, al, al Harvester dentro, no sé, ya os digo, si no estoy equivocado, no me acuerdo mal, los resultados fueron, bastante malos, así es que no le funcionó muy bien, la lista, uno de los problemas que tiene, desde mi punto, es que, vale, eres un máster, pero el Kulima, solo máster, le falta daño, no me termina de convencer, es verdad que metí a las aulladores, con campeón, pero, a mí me, me falta daño a distancia, me falta, bueno, llevaba los, los horrores, con también, con campeón, pero, no, no, aquí, la magia se me queda muy corta, y, luego, meterse a ese tipo de unidades, pues, parece ser que no le funcionó muy bien, ya os digo, los resultados son bastante malos, 4, 1, 6, 0, 4, 6, así que, no puede ser peor, así es, creo que el total suma, 21 puntos, de 120, de hecho, este, lo ha hecho tan mal, que, de verdad, ni me voy a fijar, contra quien jugó, o sea, son todo derrotas, es verdad que saca dos 6, que, ni siquiera son, buenos, pero bueno, en un mal paiding, sacar un 6, te lo puedo comprar, pero es que los 4, ya son horribles, y los 0 y 1, pues, ya, te puedes morir, entonces, nada, no le funcionó bien la lista, claramente, y, y el torneo fue muy, muy, muy malo, bueno, aún así, Australia se queda en el top 10, a pesar de llevar un señor con 21 puntos, lo cual, tiene su mérito, vale, si es que esta lista, no, no la vamos a, a la más, más bola, vale, después, eh, pasamos a los rusos, eh, los rusos eran, Alexander Koskin, vamos a echarle un vistazo a su lista, y vamos a ver que tal se me dio, ups, ya, bueno, otra vez un kulima, llevamos tres listas, tres kulimas, eh, parece una buena opción, y mucha gente lo metió, con master, yo os digo que, como master, lo veo bien, pero siempre acompañado de otro master, a mi, creo que es solo el de master, sin llevar, otras cosas que puedan hacer más daño, me parece, que falta algo, este doble master, si me gusta, sinceramente, este doble master, si me gusta, porque lleva un, el kulima master, y lleva un omen, también master, entonces, la verdad que es una inversión alta, porque son 600 y pico, y 800 y pico de, de personajes, y claro, ha metido muchos puntos en personajes, pero ese doble master, me parece muy interesante, luego nada, 22 succubis, 2 de 10 lemures, esos 10 lemures, son, muy jodidos, porque como metas, el omen dentro, ya te cuesta, luego, diablos, 3 bestias, furias, más gremlins, y 12, 12 mastines, mastines, también es una unidad, que se puso mucho, pues, una lista bastante interesante, a mi, me parece buena, me parece interesante, ya, más allá, fijaros que no hablo mucho, de las, de las manifestaciones, en todas las unidades, porque, hay tantas opciones, y, y, se puede personalizar tanto, y creo que muchas veces, ya no es tanto, que una sea más óptima, que otra, hay en ciertas unidades, que sí, que creo que hay cosas, que son más, más, óptimas, que otras, pero luego, otras veces, simplemente, es por lo que tú quieras hacer, con la lista, o simplemente, por, por cómo tú te sientes, más cómodo, entonces, bueno, en este caso, yo, no me voy a meter mucho, por ejemplo, en los remes, sí, que creo que el Venom Shaq, es mucho más, importante, o sea, o no le pagas nada, o yo creo que esto, sí que es muy interesante, y nada, a mí me gusta, este concepto de lista, me parece muy interesante, y, creo que es, de lo, de lo mejorcito, que ahora mismo había, en demonios, que se podía sacar, y, y los resultados, de Koskin, pues, aquí están, 9, 19, 11, 9, 8, y 12, yo creo que este esquema, era para esto, era justo para, algo así, y creo que, cuando avancemos, y veamos a Garza, al demonio español, yo creo que era un poco esto, es, no vamos a sacar una lista, que se hincha a hacer puntos, esta lista, hizo bastantes, vale, porque, está pasado de los 60, estará en 70 y alguno, yo creo, y, y fijaros, las derrotas son, 8, 9 y 9, pues bueno, no sé contra quién son, pero, me suena que casi, salvo esta, estas dos rotas, ya son contra equipos top, o cerquita del top, y, las demás, pues victorias, no muy amplias, salvo una, genial, o sea, bueno, no es una lista muy sólida, no pierde de mucho, y cuando, y es capaz de ganarte alguna partida, incluso alguna bien, se acerca más al concepto de lista empatadora, que no quiere ceder muchos puntos, y que, lo que pretende es jugar bien en las cartas, más que una lista espada, de cuidarle, y meterle muchos puntos, ya sabéis que demonios hace unas temporadas con devorador y cosas por el estilo, una lista a cuidar y que sacase todos los puntos que pudiese cuidándola, yo creo que el rol con la actualización ha cambiado completamente, tienen algunos match-ups horribles, fuego, fuego hace mierda demonios, pero muy seria, e incluso, si te planteas llevar gran demonios monopeanas, sueltos, incluso ya, no puedes jugar, tampoco contra adivinación muy bien, y, no sé, creo que, eso los ha forzado a jugar listas, pues más versátiles, que les permitan jugar un poco a todo, luchar bien los objetivos, y intentar sacar las partidas, con empates, o a favor, o en contra, el torneo de los rusos, para echar un vistazo a, a los resultados del demonio, bueno, empezó perdiendo contra Turquía 9-11, no es muy importante, la paliza fue bastante seria de los rusos, a partir de aquí, tiene un 19-1 contra Ucrania, este resultado es muy importante, porque la ronda la ganaron, y una de las partidas que ganaron bien fue esta, este 19, así que este fue muy importante, y ya fue contra un top 10, así que muy buen resultado, en la siguiente, contra los alemanes, fue de los pocos que ganó, es verdad que le ganó, 11-9 a un, al hombre bestia, pero, es una victoria, tienen dos victorias, no penséis que tienen más, y una de ellas es la suya, así que también muy bien, después de la contrarrestia, que es otro top 10, en este caso perdió 11-9, pero contra ratas, tampoco es un muy mal resultado, es verdad que perdieron, pero tampoco es muy mal resultado, Sweden, el sueco le ganó 12-8, ya te digo, esta partida también la ganaron, los suecos no quedaron en el top 10, pero normalmente siempre han tenido equipos razonables, y, vale, no lo considero especialmente malo ese resultado, y en la última, jugando contra Dinamarca, que es otro, otro histórico de la ETC, aunque esto lleva un par de años un poco más flojete, fue capaz de ganar 12-8 contra las ratas, así que, para mí es un torneo muy bueno, insisto, un torneo muy bueno, pensando en que es una lista de no cuidar, de dejarla que caiga en mesa, y a ver lo que se come, y demás, vale, vale, el siguiente participante, sería el ucraniano, el ucraniano, por nombre, es Florian Sutel, o algo así, y en el turner keeper, Florian, yo no lo he encontrado, incluso Florian, 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 no está, entonces entiendo que son estos tres puntitos, y ese es el que he sacado, yo entiendo que será este, pero ya os digo, no estoy convencido, porque no lo sé, creo que sí, creo que sí, porque, si seguís el canal de Chihamers, jugó con demonios, y, de Ucrania, y, yo creo que tiene que ser este señor, pero bueno, resultados de, de Ucrania, pues, si nos fijamos, 20, 7, 8, 7, 11 y 13, vuelta un poco a lo mismo, este 20 seguramente sea contra un equipo más flojito, y después los resultados son derrotas de poco, estos 7 se me hacen un poquito cortos, pero bueno, derrotas de poco, y victorias de poco, vuelta al mismo esquema, vale, vamos a ver, que llevaba, y nos daremos cuenta de que, pues, empiezan a aparecer similitudes, en ciertas cosas, Kulima Master, otro más, creo que todavía nos llevamos, en una lista que no lleve Kulima, este llevaba un Harbinger, Master y Adepto, no llevaba más magia, solamente llevaba eso, que no está mal, este Harbinger llevaba 3 hechizos, así que bueno, 2 de Sucubis, otra vez con doble veneno, infinitos Mastines, 13 y 13, 2 de Harvesters, a mí, se me hace mucha inversión en Harvesters, 1, bueno, 2, se me hace muy cuesta arriba, y bueno, aquí la orgía de Gremlins, 3 de 4 Gremlins, no sé, se me hace que es muy, muy todo o nada, o tenía un plan muy claro, y bueno, en parte le salió, vale, ya os digo, los resultados no son especialmente buenos, pues no son malos, está por encima de los 60 seguro, vamos a echar un vistazo, a Ucrania, para que nos demos cuenta, donde están las partidas, bueno, pone Saurian Ancient, pero, aquí no aparecen demonios, lo veis, entonces, tiene que ser, vale, le gana Montenegro, pasamos palabra, en la siguiente ronda, pierde 13-7, eso sí que es malo, porque, es una ronda que pierden, y se comen un 7, así que, un poco más, de bulero, 12-8 contra Chi, es una ronda que les ganan, así es que, bueno, aceptamos, México no es top 10, así que, tampoco le vamos a dar, todo tonto valor, en la siguiente ronda, 7-13 contra, contra Francia, eso ya me gusta menos, aunque Francia vuelve, no es el top 10, así que, tampoco le damos tanto valor, 11-9 a demonios, en el mirror, vale, bien, contra Estados Unidos, y en la última ronda, jugando, contra la República Checa, jugándose, mejor a su plaza, y la mejoraron, le gana 3-7, con el vampiro, vale, ya os digo, buen resultado, pero pensando en eso, en lista para caer, e intentar sacar, todos los puntos que se puedan, pero yo creo que, jugaba más a las cartas, es decir, no, no era cuidado, era, pues, que me la tirasen encima, y ya está, bien, Ucrania, la saltamos, y nos vamos a por Polonia, vale, los polacos, ya sabéis, equipo top, donde los haya, y, los jugaba Massin, que es de los mejores jugadores, que llevaban ellos, y, otro Kulima, vale, de momento, de, de todas las listas que hemos visto, si hemos visto ya 4-5, pues, todas, creo que son 5 las que llevamos, todas, con Kulima, vale, todas, todas con Kulima, y con, ya era si había Omen, o no había Omen, o si había Hardwinger, aquí nos encontramos un Hardwinger, y unas serpientes con campeón, vale, unos Oulladores con campeón, o sea, este esquema, parecía que era muy consistente, porque, varios jugadores lo han llevado, vale, eh, luego, eh, llevaba Dector de Adivinación, eh, 20 Mismidones, 25 Sucubis, 2 de, Diablos, otros 3 Diablos, eh, 3 Gremlin, y 5 Furias, aquí, vemos la ausencia de Mastines, que se me hace rara, porque, creo que estaba muy bien, y de hecho, estos 3 Diablos, él sabría lo que quería hacer con ellos, pero, estos 3 Diablos, eran unos cuantos, unos cuantos Mastines, entonces, bueno, no sé, habrá pensado que esto, era mejor, el torneo de, de Polonia, no es, increíble, eh, tampoco es malo, pero, no, no, no es increíble, eh, tiene un, empieza con un 3, muy malo, contra Dinamarca, es esta, luego tiene dos muy buenas, pero, habrá que ver en qué partidas son estas, porque, no, tiene pinta de que sean especialmente duras, y luego tiene un 0, un 7 y un 8, 7 contra España, 8 contra Alemania, no, no sé, o sea, no parece muy consistente, está por debajo de los 60, si, si no lo recuerdo mal, tiene dos victorias, y cuatro derrotas, así es que, no creo que esté muy contento con su actuación, vale, ya os digo que, vale, este 20 y este 19, habrá que ver a quién son, pero, si ni siquiera son equipos importantes, pues, dan un poco igual, porque luego todas las demás las pierden, así es que, eso, es un poco, horrible, vale, a la hora de mirarlo, como ya os digo, este primer resultado, que, que pierde, Marcin, es contra, contra Dinamarca, contra Reyes Funerarios, bueno, que ahora contra Reyes, no es todo lo malo, pero claro, en una ronda que, se esperaba más de Polonia, quedase en un, en un, tres, pues es un poco, es un poco mierda, la verdad, contra Luxemburgo, le mete un 19, pero es Luxemburgo, así es que tampoco le vamos a dar mucho valor, después le tocó Finlandia, Finlandia ganaron todos, menos una, y en este caso, Marcin, pues también mete un 20-0, vuelvo a repetir, es Finlandia, y es que a partir de aquí, los resultados son horribles, es decir, solo contra los dos, que no son top 10, saca buenos resultados, a partir contra Alemania, hace como un 20-0, hermosísimo, del Foscuro, en la siguiente ronda contra España, pierde contra Giner, 13-7, y, y ya en la última, jugando contra Francia, Marcin pierde 8-12, contra los Cossi-Goblins, o sea, no creo, repito, Polonia es de los equipos que se prepara mucho esto, y estoy convencido de que no esperaban un resultado así, ni de cerca, pero es que ni de cerca, ni de cerca, entonces, bueno, no, no creo que la haya funcionado bien, no sé si fue falta de juegos, y qué pasó, pero yo creo que a Polonia, a los demonios, no le funcionaron, claramente, vale, después de Polonia, vienen los, los suizos, Suiza, es una de las listas, diferentes, del torneo, de las que se salen, de los Kulima, y demás, y nos encontramos con dos mostrencos, nos encontramos con un Mao, y con un Misa, ya os digo, de los pocos que se salen del guión, y una de las cosas que creo que hicieron, bien Suiza, es que muchas listas se salieron del guión, y la gente no sabía qué hacer contra ellas, o no, no lo puedes tener tan probado, como si te encuentras, Kulima, Harbinger, bla, 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 si tú te encuentras un Mao, y un Misa, y dice, bueno, yo contesto no he jugado nunca, o casi nunca, y no sé muy bien, qué me puedo esperar, ¿no? Bueno, nos encontramos los dos, monstruacos estos, gastándonos dos mil puntazos casi, y luego ya, unidades pequeñitas de Succubis, tres unidades, una de Lemures, después, infinitos más TINN, dos y doce, dos de, Gremlins, y dos de Furias, eh, puntuar, puntuaba con poquito, porque son solamente las cuatro básicas, y no son muy grandes, así es que los objetivos, yo creo que tuvo que, que sudar, sin embargo, pues tener los dos monstruos, eh, probablemente le ayudaba a presionar, mejor, en alguna situación, no lo tengo muy claro, el Miser, eh, Master de Taumaturgia, me pareció, buah, súper arreglado, porque me da la sensación, de que necesitabas más, que el Master fuese, el Mao con evocación, pero, no, no me meto, de verdad, no sé, es una configuración un poco extraña, los dos llevaban el Centipin, para tener mejor rango de carga, uff, no sé, no sé, o sea, es una configuración un poco extraña, para mi gusto, de hecho, ya os digo, es de los pocos que llevan Mao y Miser, y yo sé que últimamente, por lo que lean los grupos de WhatsApp, y demás, el Mao, está, lo están utilizando mucha gente, últimamente, no termino de entender muy bien, la gracia del Mao, sinceramente, creo que es una monopiana, demasiado grande, y, es verdad que, pues aguanta bien, recupera heridas, las pierdes, bla, 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 pero, no me tendría a convencer mucho, me parece demasiado cara, este hombre, ni siquiera la llevaba Master, la llevaba, solamente adepta, y son 820 puntazos, no sé, se me hace muy cara, sinceramente, se me hace carísimo, pero bueno, para gustos los colores, y a la gente si le funciona, adelante, yo sigo pensando, que para un torneo, llevar bichos de estos, o te cuidan el emparejamiento, o, dan un miedito, ¿vale? Total, los resultados de Suiza, son muy buenos, es algo, bastante curioso, y vuelvo a repetir, en lo que he dicho, llevando a esos dos monstruos, si no te cuidan, lo puedes pasar muy mal, porque magia puede sufrir, en fin, te pueden hacer daño, y sin saber, si lo han cuidado o no, los resultados son, buenísimos, creo que es el, demonio que más puntos hizo, del top 10, seguro, y de en general, es bastante probable, 12, 19, 11, 11, 12, 16, todas las partidas, con victorias, algunas más amplias, otras menos, tiene 4 victorias cortitas, de 12, 11 puntos, pero luego tiene 2 victorias, de 16 y 19, que son bastante buenas, no creo que se le pueda pedir más, porque, os recuerdo que Suiza, fue tercera clasificada, tuvo que jugar contra equipos top, y no tiene ni una sola derrota, este torneo es, muy bueno, este torneo es, muy bueno, muy, 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 muy bueno, vale, entonces, como ya os decía, una lista diferente, nos hemos salido del Kulima, nos hemos salido de, de, los Omen, nos hemos salido de los Karvinger, pum, buenos resultados, repito, no sé si es porque está cuidada, o, o porque el jugador es muy bueno, o la unión de las dos cosas, o simplemente es porque la gente no sabía qué hacer contra eso, si veis, eh, la partida, que jugaron contra España, fue contra Reyes Funerarios, este resultado le doy todavía más valor, porque, estás cogiendo a Reyes Funerarios, que ya sabemos cómo están, y le estás ganando, en un Pairing, que ya os digo que, estas dos se lo prepararon a muerte, entonces, no sé si pasó algo, si está por ahí, Feitor, y quiere comentar, pues adelante, pero, para mí, este resultado es, muy bueno, es muy bueno, porque, es coger un Reyes Funerario, que, que está muy top, cogerlo, y ganarle, para mí, un resultado, buenísimo, después, ya jugaron contra Inglaterra, esta, lo importa un poco menos, le metió una paliza increíble, siguiente, contra los suecos, eh, también gana, obviamente gana todas, 11-9, muy bien, eh, nos vamos ya a la República Checa, que es otro equipo top 10, le gana 11-9, a Guerreros del Caos, que, me parece increíble, que con demonios, a Guerreros del Caos, así es que, de lujo, después, contra Italia, le gana, a Petrosino, 12-8, así es que, muy bien, Petrosino es de los mejores italianos, eh, seguimos avanzando, juegan contra, contra Australia, en la última ronda, otro top 10, y en este caso, Heysel le metió un 16-4, a, a Ogros, de verdad, es que, no se, no se le puede pedir más, o sea, no se le puede pedir más, a este jugador, ni a la lista, y os vuelvo a repetir, se sale de lo común, se sale de lo normal, yo, creo que, la gente había probado, los, los grandes demonios, pues eso, la patata, el miser, el devorador, la cortesana, y la gente estaba, tenía mucho miedo, a sacarlos en mesa, porque, claro, divinación, máquinas de guerra, disparo ligero, que incluso, a los grandes demonios, les duele, y sin embargo, este señor, pues, demostró que, se podía llevar eso, y se podía llevar, y hacerlo bien, así es que, si le cuelan los emparejamientos, los resultados, no son tan espectaculares, porque, obviamente, 12, 11, a una lista cuidada, no son buenos resultados, pero si no se los cuidaron, los resultados son, buenísimos, entonces, bueno, yo creo que es para estar contento, con estos, con estos resultados, bueno, nos quedan dos, Garza, pues, vamos a echarle un vistazo, a la lista de Garza, la de Garza, también se sale, de lo que estábamos acostumbrados a ver, vale, porque hay un Sentinel of Nukuya, y, no hay muchos, vale, no había muchos, eh, lleva el Sentinel, lleva un, un Harbinger, lleva, 13 Lemures, 22 Sucubis, otros 10 Lemures, la, 6 Diablos, un Harvester, 9 Mastines, 2 Carritos, de los Medianos, 2 de, o sea, una de Gremlins, 3 Moscas, y, y las Furias, es de los pocos que llevó, Moscas, no sé si le funcionaron bien del todo, no, creo que sí, y, es de los pocos que llevaba Carros, y creo que sí que le funcionaron bien, entonces, muy bien por él, ya os digo, se sale de lo habitual, hay, ya os digo, fijaros que los esquemas de las listas, casi siempre eran, similares, mucho Mastit, mucho Gremlin, muchos Diablos, y, bueno, aquí pues, hay algunos elementos en común, y otros que no, entonces, muy curiosa, un montón de unidades, mucho más que otras, listas, así que, muy bien, muy interesante, a mí me parece muy, muy buena, a mí el Sentinel me gusta, creo que, parece que no, pero te da mucha magia, lo lleva también con la marca del eterno campeón, o sea que, o del campeón eterno, que, pues a mí, le da todavía un puntito más, porque ya son cinco hechizos, solo él, así que, muy bien, a mí me gusta, sinceramente, a mí me gusta, y los resultados, y aquí, claro, España, me la conozco mejor, y los resultados de Garza, lo podemos ver aquí, pueden parecer, que no sean increíbles, puede parecerlo, pero, pero os puedo asegurar, que sí lo son, son, muy, 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 muy buenos, muy buenos, muy buenos, muy buenos, pero pensando en la tónica que os estaba diciendo, pensando más en una tónica de lista empatadora, que no va a sacar muchos puntos, que, va a jugar contra lo más duro del rival, y demás, bueno, 14, 10, 17, 13, 7, pues, nos queda una media de 61 puntos, vale, en torno al empate, tiene dos derrotas, tiene derrotas contra Alemania, y contra Estados Unidos, de 7, no es una derrota especialmente grande, ya va picando, pero no es especialmente grande, tiene dos victorias, un 13 contra Polonia, es muy importante, y un 14 contra Suiza, que es muy importante, contra los primeros, pierde de poquito, contra los terceros, gana, y contra los cuartos, gana, para que me sigáis la idea, estos son los quintos, empata, aparte que el torneo de España fue jodido, porque jugaron contra el primero, tercero, cuarto, quinto, aparte de eso, es que sus resultados, contra esos equipos, son buenos, son buenos, estoy convencido de que no lo cuidaron, y sabiendo que no lo cuidaron, sus resultados son muy buenos, que sí, que esta partida, este 7, lo de siempre, contra Alemania, cualquier punto de más, nos hubiese hecho ganar el torneo, ya, pero es que no se le puede pedir más a Graz, no se le puede pedir más, porque todo el mundo podría haber sacado, un punto más, y ya está, entonces, para mí espectacular, espectacular, y es que, hay que pensar contra quien estuvo jugando, y esta sí que, merece la pena que, que le echamos un vistazo, porque es, te vas contra Suiza, y juegas contra Coco Fritz, que probablemente sea el mejor suizo, con diferencia, y le ganas, ¿vale? todo esto hablando de que, probablemente no le cuidaron, ¿vale? En, en la siguiente contra Belorrusia, contra Belorrusia, no es un rival muy importante, es decir, fuera del top 10 y demás, pero justo, sí, era el mejor jugador que tenía, con también, mucha diferencia, ¿vale? Y, si no recuerdo mal, es de los que acabó con mayor cantidad de puntos, o de los que más cantidad de puntos hizo, y aún así con Garza, 10-10, o sea, increíble, te vas contra, contra Italia, contra Italia, coges a Giovanno, del Fabro, este es el, el bretoniano, no, perdón, este no es el bretoniano, este es, otro de los mejores jugadores que tiene Italia, junto con Petrosino, y, y Manfroni, y, sacas un 10, super bien, seguimos avanzando, contra Estados Unidos, pierde 7-13, pero pierde 7-10, contra Krinsmins, que iba volando, en el torneo, iba volando, lleva un mogollón de puntos, o sea que, bueno, le secas un poco, ¿vale? Te gana, pero no te hace tanto, y ya las dos últimas rondas, contra, contra el, el Foscuro, que es de, de los buenos que llevan los, los polacos, le ganas, al Foscuro, este Foscuro, lleva un dragón, y demás, tres virotes, y sombras, y disparo al casco porro, que no creo que le vienes especialmente bien a Garza, y le gana, y en la última, contra Ogros, pierde 7-13, un torneo, impecable, a mí, me parece que, un torneazo, para, para el señor Garza, me parece muy, muy, muy bueno, ya os digo, si son dos derrotas, y, obviamente, pues, es mucho mejor no perder, pero, vamos, increíble, para mí, muy, muy, muy bueno, sinceramente, muy, muy, muy bueno, y nada, solo nos queda una, nos vamos a ir a, a, por los ganadores del torneo, que son los alemanes, y volvemos a encontrarnos, listas parecidas, un Kulima, las 23 Sucubos, 18 Mnidones, dos de Diablos, un mogollón de Hellhounds, 5 Sirenas, 5 Sirenas, esta unidad tampoco servió mucho, los alemanes si la llevaban, 2 de Gremlin, unas Serpientes con Campeón, y, y 5 Puyas, fijaros que, esta unidad, se incluyó bastante, las, los oyadores con Campeón, creo que funcionaban, razonablemente bien, porque, es, un apoyo bueno, te tira magia, quizá un pelín corto de movimiento, pero, a la gente le funcionó bien, y, el torneo de, del alemán, no fue, nada malo, estuvo bastante bien, 16, 12, 20, 8, 17, y 8, obviamente, ya os digo, es mejor el torneo del suizo, pero, este si que lo saco bien, y fijaros que, hay una gran diferencia de resultados, con un esquema muy similar, porque, cuantos Kulimas, hemos visto, vale, cuantos Sucubes, con Bemidones, Diablos, este esquema es muy similar, entonces, yo no sé si, si los resultados, que hayan sido mejores o peores, se deben más a, cuidado de listas, o a, jugador, o una mezcla de las dos, porque, si, esta lista no fue cuidada, los resultados son, increíbles, o sea, son espectaculares, porque, si no te cuidan, solo perder dos, y de poquito, y, todas las demás, ganarlas, más o menos bien, porque, están todas bien ganadas, menos este 12, pues, es, es, increíble, o sea, es espectacular, sin embargo, si las partidas, fueron cuidadas, es decir, si le buscaron estos emparejamientos, entonces, el torneo, ya no es tan bueno, el torneo es, decente, porque tienes tres victorias buenas, lo cual es bueno, pero, este 12, y los das derrotas, si te han cuidado, pues, no son nada buenas, entonces, yo que sé, la conclusión final, es rara, vamos a echar un vistazo, a ver si podemos, entre todos, discernir, si los cuidaron o no, entonces, empezamos, es Paul, le gana 16, 4 a un hombre bestia, no le vamos a dar mucha importancia, es una ronda que ganan muy bien, vale, tampoco sé si le cuida en ese emparejamiento, no, en la siguiente, le ganan a, a Gileth, si no recuerdo mal, este Gileth, es el enano, así es que, bueno, ganarle 12, C8 a enanos, no lo veo, muy mal, vale, no sé si es un emparejamiento, cuidado o no, a los rusos, que es top 10, le mete un 20-0 a condes, así, del tirón, probablemente, este emparejamiento, sí que sea cuidado, sí, yo creo que es que fue cuidado, en la ronda contra Polonia, pierde contra, contra ogros, bueno, no creo que este fuese cuidado, nos vamos a por la siguiente, contra España, no, contra, perdón, contra los belgas, contra los belgas, gana 17-3 a reyes, este resultado es muy bueno, porque son reyes, y es top 10, así que, todo lo que sea reyes y top 10, y le ganes, me parece buenísimo, y en la última, pierde contra, Epo Epo, pierde contra ratas, no sé, no sé si, si le cuidaron o no, no me da la sensación de que le cuidaran, así que los resultados, si no le cuidaron, me parecen bastante buenos, así que, muy bien por él, entonces, como, como vistazo general, un poco luces y sombras, vale, en demonio, daba la sensación, que era un ejército potente, porque, 8 de, 8 de 10, en el top 10 lo llevan, así que, no se puede decir que, que no fuese un ejército potente, porque lo es, si tanta gente lo lleva en el top 10, es que lo tiene que ser, los resultados, no son la leche, pero da la sensación, de que no son la leche, porque, eh, no les han cuidado mucho, el emparejamiento, y las listas, no estaban pensadas, para que se los cuidase, sorprende, el resultado de Suiza, mucho, porque es una lista, muy fuera de lo común, con muy buenos resultados, y, con los dos mostrencos ahí, y, por lo demás, pues, por ejemplo, el australiano se le dio muy mal, y eso, el, el enfoque de las listas, era muy parecido en todas, era Kulima y otro, o Kulima solo, con los bloques de básicas, y luego Diablos y Mastines, y Gremlins, es que, es el esquema, entonces, con todas las unidades que tiene demonios, eh, da la sensación de que, todavía tienen que tocar algunas cosas, porque, eh, subieron muchísimo a las moscas, se pasaron, las bajaron, o se pasaron, o la gente no las ha querido jugar, porque solo el español las llevaba, en el top ten, pero, no se ven titanes, slayers, eh, no se ven joders, las, las patatitas de toda la vida, eh, no sé, los incineradores, por supuesto nada, IMS, creo que solamente había una lista, con ellos, y, de hecho, no sé ni por qué los llevaba, eh, no sé, fijaros, ni una sola cortesana, ni una sola, ni un solo devorador, el único que llevaba patata, y, 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 el suizo, que se le dio bien, pero, todos los demás no lo llevaron, solo un omen en el top ten, solo un omen, solo un sentin en el top ten, no sé si os dais cuenta, que da la sensación, que, o, estaba todo demasiado, cuadriculado, y la gente no quiso salirse del guión, muy pocas bestias, creo que solo una unidad de bestias, de bronce, que, por ejemplo, en el grupo de demonios de España, todo el mundo dice que, pues eso, que si cargan revientan, que es verdad, pero, pero parece ser que para un torneo oficial, serio, preparado, no tenían cabida, muy poquitos carros de slanes, ya os digo, un balance interno que me da la sensación que, que no está del todo bien hecho, porque, había gran número de ciertas cosas, y apenas nada de otras, y eso significa que, eh, hay gran diferencia entre las unidades, porque, por mucho que tú quieras cumplir una función u otra, con ciertas unidades, hay algo que falla, hay muchas unidades que se están quedando en casa, y, joder, cuantas Blessing Glories hemos visto, ninguna, entonces, como que da la sensación de que, hay unidades que están bien, que están muy bien, que puedes hacer una lista en función de esas unidades, y puedes sacarle cierto rendimiento, pero, hay otras unidades que es que no hay manera que vean la mesa, entonces, creo que con demonios, todavía les queda un, un ratico de, de balance interno, para que todas las unidades puedan ver el juego, no sé si hay que bajar algunas, y subir otras, o simplemente bajar algunas unidades, es decir, pues hacer que las, las, las moscas sean un poco más baratas, retocar alguna regla, por ejemplo, en la Blessing Glory, o bajarla de puntos, en fin, algo tiene que hacer, porque, yo os digo, da la sensación, que es un ejército que está bien, porque, ya os digo, 8 de 10, en el top 10 lo llevaba, pero, había listas muy clónicas, muy parecidas, y no se salían apenas del guión, entonces, bueno, a ver, a ver qué pasa, y nada, con esto me despido, suscribiros, y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!